Su gloria está aquí, anando tu corazón, anando tu cuerpo, en la vida, ¡Gracias! 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 Amén. 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 Cuando estemos con Cristo, a nuestro lado, sé que por favor verás. Y el Señor es mi esperanzo de él, y el Señor es mi esperanzo de él. Y el Señor es mi esperanzo de él, y el Señor es mi esperanzo de él. Y el Señor es mi amoroso, y el Señor es mi esperanzo de él. Y el Señor es mi esperanzo de él, y el Señor es mi esperanzo de él. Ahí terminarás, en el loco llegarás, en el día tan orgulloso. Y los pobres de esta tierra, que han subido los hombres, ahí se gozarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!